¡Aire! Creo que soy un poco más del aire, pertenencia libre, ese aire que empuja a las olas colombes, ese aire que esparce las semillas de la vida, que alimenta o ahoga el fuego. Sí, soy aire, con su eternidad y su parte efímera, estando en todo y a la vez, alejándose en cada bocanada que no se repite. Soy aire, ese suspiro que llevas en los huesos, pero que no sabes cómo encontrar dentro de ti. Gracias.